Cancillería de Perú envió nota diplomática a Colombia ante malestar por declaraciones del presidente Gustavo Petro. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú se manifestó directamente ante Colombia frente a las reiteradas declaraciones del presidente Gustavo Petro sobre la crisis que vive ese país y el reconocimiento del gobierno de Dina Boluarte. Nuestros embajadores en Argentina, Bolivia, Colombia y México, ello en reacción a la intromisión en los asuntos internos del Perú por parte de las más altas autoridades de los aludidos países, cuyas declaraciones cuestionan la sucesión presidencial realizada en estricto apego a la Constitución del Perú y no se condicen con los tradicionales lazos de amistad, cooperación y respeto mutuo. Este lunes, la Cancillería de Perú informa que entregó una nota diplomática mediante la cual se transmite el profundo malestar del gobierno del Perú ante las reiteradas declaraciones del presidente Gustavo Petro sobre la situación política en el país. De acuerdo con el comunicado de la Cancillería del vecino país, las afirmaciones del presidente de Colombia constituyen una injerencia inaceptable en los asuntos internos del Perú. Igualmente, la Cancillería peruana subrayó que las declaraciones del presidente Gustavo Petro se apartan de la prudencia que los sucesivos gobiernos del Perú y Colombia han cultivado respecto a los asuntos de política interna del otro estado, especialmente en situaciones complejas y delicadas. Gracias. 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 Si quieres escuchar este artículo, suscríbete a nuestro canal 90 segundos noticias. Recuerda activar la campanita, darle compartir y dejarnos tu comentario. Gracias.